Una pareja de esposos logró concebir a su hija de forma natural después de haberlo intentado sin éxito por mucho tiempo y considera que se trata de una gracia concedida por intercesión de la Virgen de Fátima. Enseguida, conozcamos su testimonio. Yo quería ser mamá con mi esposo casi después de dos años, después de rezarle muchísimo a la Virgen y a Jesús, pude salir en estado. Doménica ya tiene siete años. Su nacimiento fue por obra y gracia de la intersección de la Virgen de Fátima. Así lo comentó Yolanda Rodríguez, su madre, quien participó de la celebración eucarística que se realizó en la parroquia San Miguel Arcángel con motivo de la visita de una de las seis imágenes bendecidas por el Papa Francisco. Y bueno, a pesar que se me dificultó un poco el tener una bebé, gracias a mis oraciones y a todo, y a mi devoción, yo creo que hizo de que mi hijita Doménica pudiera venir. La joven madre asegura que la Virgen de Fátima hizo posible su embarazo, y es que luego de pedirle con mucha fe, ella y su esposo pudieron concebir en forma natural a su pequeña. Luego de cargar la cruz en San Bartolo, porque yo soy de ahí, y de constantes oraciones a la Virgen, y después me dio esa alegría de concebir naturalmente. Yolanda reside en San Bartolo, allí participa de un grupo de oración. Durante dos años la joven pareja permaneció en oración para pedir a la Virgen haga posible su embarazo en forma natural. Bueno, realmente con mi esposo no pudimos concebir ahí mismo, de manera natural, y bueno, después tuve que apoyarme con un médico, con doctores. En el marco de los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima, ella espera que algún día la Virgen le pueda conceder la dicha de visitarla en Fátima, junto a su madre y a su hija Doménica. Sí, es 100 años de la Virgen de Fátima, y espero que algún día la Virgen me pueda conceder la dicha de poderla ir a ver ahí, y llevar a mi mamá conmigo, y a mi hija. Ese es mi gran sueño. Finalmente Yolanda exhortó a los peruanos a rezar el Santo Rosario siempre en familia.